Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Bleach Brave Souls y hoy os vengo a hablar sobre los accesorios, ya que es una parte muy importante para mejorar los personajes y que hagan el máximo daño posible. Y vamos a comenzar con lo básico, ¿qué son los accesorios? Son equipamientos que le podemos poner a los personajes y podemos subir sus estadísticas. Y lo ideal siempre, la forma correcta de utilizar es que tenemos que equiparlos con el mismo color que sea el personaje, porque básicamente los stats que dan los accesorios cuando le das al mismo color se duplican. Están los free to play y también están los premium, por así decirlo, vamos a llamarlo premium, no es como el nombre oficial pero para que lo entendáis. Y los premium gente se consiguen en tiradas, hay dos formas de sacarlos, o tiráis con los tickets que es la forma gratuita, haciendo eventos y cositas os vais sacando. O haciendo misiones, cualquier cosa, ¿vale? Son muy fáciles de conseguir, se sacan muchos tickets, así que a la larga os puede llegar a salir accesorios premium mientras vayáis tirando. Y lo segundo es con los banners, que en los banners gente, yo no recomiendo tirar mucho. A lo mucho recomiendo que tiréis una vez al mes una multi porque cuesta 150, pero realmente a la larga si vais jugando vais a sacar los accesorios y no hace falta tirar. Pero si queréis tirar una multi al mes no va a hacer daño, ¿vale? O sea, tampoco es un pecado ni una polestilo porque así podéis un poco, digamos, acelerar el proceso de conseguir los accesorios lo antes posible, los premium. La cosa es gente, lo interesante también es que los accesorios gratuitos hay dos formas de conseguir. Primero, estirando con los tickets, está claro. Y también lo que podéis hacer es rerolear. Nosotros, si tenemos dos accesorios de la misma rareza, lo que podemos hacer es reciclar. Y esto es importante que lo sepáis y se pueden reciclar los accesorios de 4 estrellas. Los que son de 5 no se pueden reciclar, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente lo que tenéis que hacer es seleccionar un accesorio de 4 estrellas, darle a reciclar y tenéis que poner otro de la misma rareza. Y aquí yo os recomiendo que pongáis siempre los pochos, los que no importan, que tengan efectos muy malos. Que normalmente suelen ser accesorios de comida porque estos lo que hacen es básicamente reducir efectos de status ailments, de debuffos. Y eso realmente no está muy roto y no renta subir un accesorio y ponértelo solo por ese efecto. Por lo tanto, digamos que son como un poco inútiles y son los que valen la pena rerolear o reciclar, mejor dicho. Y cuando le dais, a ver, creo, esto tampoco estoy muy seguro, pero creo que no os pueden salir los premium reciclando. A mí no me ha salido y si sale el raid tendría que ser muy bajo. No estoy seguro, lo podéis dejar en los comentarios y confirmar los que llevéis mucho tiempo jugando. También otra forma de conseguirlos que se me ha olvidado por completo es mediante la tienda de monedas. Y concretamente gente que en PvP se venden. Y estos son los free to play, no son los premium, pero están bien. Porque hay bastantes que son útiles de ataques normales, de ataques fuertes y cosas varias. También es verdad que a la larga mientras vayáis jugando se os van a acumular muchas basuras. Y en vez de venderlo gente lo que podéis hacer es ir reciclando e ir sacando quizás otras piezas que os falten. Y a lo mejor si tenéis suerte os puede salir. Está claro que es aleatorio y lo más probable es que te salga mierda otra vez. Pero ahí está la posibilidad ¿no? Y yo creo que vale la pena porque básicamente lo que te pide es pagar 40.000 monedas que es muy poco. Porque si os ponéis a farmear os digo yo que podéis conseguir mil millones de monedas si queréis. Que sobre eso también haré una guía para los que os interese. Pero básicamente es esto gente. Así es como se reciclan. Ahora vamos a pasar con el tema de mejorar los accesorios. Porque esto también es un aspecto importante. Y hay unas cuantas formas de mejorar. Y también se divide por dos partes. Porque esta es la mejora de subirlos de nivel y la mejora de evolucionar para que cambien de rareza. Volviendo con tema de mejorar el nivel hay dos formas gente. Nosotros cuando pillamos un accesorio y queremos subir de nivel tenemos que dar en la opción que pone en inglés de mejorar. Y ahí tenemos dos opciones. O podemos utilizar accesorios para subir de nivel. Que a ver si tenéis mucha basura de tres estrellas por ejemplo podéis utilizar para subir. Aunque yo os recomiendo que os quedéis con los relojes gente. Aunque sean de tres estrellas y los libros de Yamamoto. Porque estos son especiales. Porque te dan bonus de experiencia y de monedas. Y hace falta tener. Más adelante cuando haga otros tutoriales veréis por qué. Pero básicamente son importantes para el farmeo ¿vale? Así que no lo gastéis. Pero los demás que sean de tres estrellas son más basura. Y sí que podéis gastar para subir de nivel si queréis. O lo podéis vender como vosotros queráis. Y la segunda que es la más viable y la más rápida. Son con los corazones ¿de acuerdo? Nosotros podemos farmear corazones o podemos conseguir mientras hagamos ciertos eventos. Y con estos corazones podemos mejorar los accesorios súper rápido al nivel máximo. Es la forma más viable de hacerlo. Ahora cuando tenemos un accesorio al nivel máximo. Lo que pasa gente. Es que lo podemos evolucionar. Pero hay dos formas de evolucionarlo. Podemos hacer que evolucione al mismo accesorio. A cuatro estrellas. O podemos hacer que evolucione a uno aleatorio. Y la diferencia gente. Y es que para que evolucione a uno aleatorio. Hay que darle otro objeto diferente de la misma rareza al máximo nivel. Y esto lo que hará es que nosotros cuando le damos a evolucionar. Nos sale otro accesorio aleatorio. Y puede ser cualquier cosa. Eso lo primero. También es otra forma de por ejemplo. Si queréis conseguir accesorios de cuatro estrellas. Lo que podéis hacer es evolucionar aleatoriamente uno de tres estrellas. Y si tenéis suerte os puede salir uno bueno. Lo que pasa que quizás no sé si renta tanto. Si no tenéis accesorios de cuatro estrellas por reciclar. Podéis usar esa opción también. Y la otra opción para subir un accesorio. Que yo que sé por ejemplo un libro de Yamamoto. Si lo queréis subir de tres estrellas a cuatro. Lo que tenéis que tener son las bolas inmutables. Que estas sirven para que no se cambie a un accesorio aleatorio. Sino que sea el mismo. Y estas bolas se consiguen en los eventos. Igual que otros materiales de accesorios. Tenéis que ir a eventos. Tenéis que ir a power up quests. Y ahí donde están en los eventos de accesorios. Accessory Training Ground. Entráis ahí. Y ahí os pueden salir los corazones. Para mejorar también materiales de evolución. Para subir de cuatro estrellas a cinco. Entre otras cosas. Así que básicamente ahí se farmea todo. O casi todo vaya. Ahora también está la evolución de accesorios a cinco estrellas. Que son un poquito diferentes. Porque aquí gente para evolucionar os piden ciertos materiales. Y esta vez no tenéis la opción de obtener un objeto aleatorio de cinco estrellas. Sino que aquí os va a tocar si o si el mismo. Y para ello os pedirán los materiales de evolución de los accesorios. Que es el libro y los polvos. Que esto igual que los demás materiales se consiguen en el evento que os dije anteriormente. Entonces cuando le deis a evolucionar. Lo que pasa es que el accesorio sube a cinco estrellas. Y además una cosa muy importante es que consigue un subestat gente. Y aquí es donde quería llegar. Porque los accesorios de cinco estrellas tienen subestats. Y esto es lo que lo hacen bastante roto. Porque ya de por si tienen el efecto principal. Que dependiendo del accesorio está muy muy chetado. Pero después que por encima de ello le puedas meter subestats. Hace que incluso ganen más ataque, spiritual pressure o lo que sea los personajes. Y eso es muy muy importante. Ahora vamos a explicar los subestats para que lo entendáis. El 99% de los casos siempre suele ser lo mismo. O ataque o spiritual pressure. Esto suele ser lo que más se usa. Se puede dar casos, se pueden hacer cosas raras. Pero normalmente no es lo que se utiliza. Para que lo sepáis. Si por ejemplo el accesorio gente da spiritual pressure. Lo que nos interesa de subestat es spiritual pressure. Y aquí viene la otra parte. Y es que hay diferentes porcentajes. El porcentaje más alto de spiritual pressure en subestat es de un 15%. Que si se lo pones a un personaje del mismo color sube a un 30%. Así que siempre cuando hagamos el reroll de los subestats es lo que tenemos que buscar. Si es un accesorio de ataque. Lo que tenemos que buscar son los stats de ataque. Esto es muy simple, muy sencillo. Y muy fácil de entender para todo el mundo. Ahora también quiero entrar con el tema gente. De que están los accesorios que son premium. Para así decirlo. Las de triadas que os comenté anteriormente. Y también están los gratuitos. Y hay muchos gratuitos decentes. Pero quiero que os quedéis con los premiums tochos. Para que os hagáis una idea. Y cuando lo consigáis lo tengáis en cuenta. Y no lo vendáis nada por el estilo. Porque son importantes. Y está claro que son los mejores del juego. Los premium gente si lo conseguís. Pues chetan bastante los personajes. Y luego también tenemos otro accesorio. Algo interesante. Que esto lo que hace. Es que te baja el focus a cero. Pero te sube por ejemplo. El spiritual pressure y la estamina un 15%. O si no también esta otra. Que te baja el focus a cero. Pero te sube el ataque y la estamina 15%. La pregunta es. ¿Estos valen la pena gente? Porque claro te baja el focus. Aquí el focus es un stat importante. Porque te da más daño. Y la cosa es que estos accesorios sirven. Pero si no tenéis un dupe metido en los personajes. Porque como ya sabéis. Este segundo dupe se les mete focus. A los personajes de PvE. Y claro. Si tiene dupe. Entonces no renta. Porque te saca bastante daño. Pero si no tiene dupe. Como no ganas tantísimo focus. Puedes bajar a cero. Y puedes ganar esos stats extra. Y ahí sí que renta. Pero bueno. Es como un poco más nicho. Porque es cuando no tenéis dupes en los personajes. Si los tenéis. No renta tanto. Ahora. Otra parte importante. ¿Cómo se rerolean los sub stats? Porque esto es una parte un poco. No coñazo. Pero digamos que está caro. Porque si no tenéis los materiales. Sobre todo al comienzo. Pues va a costar. Y vais a tardar lo suyo. Para hacer rerole. Gente de sub stats. Hay dos formas de hacer. La primera es con los pinceles. Y como podéis ver. Tenemos dos. Bueno. No sé si sean pinceles o polígrafos. Pero ya me entendéis. ¿No? Están los pinceles rojos. Y están los negros. Los negros. Gente. Son los chetaos. Porque como ya os comenté. Hay diferentes porcentajes de stats. Cuando hacéis el rerole. Y si usáis los pinceles rojos. Lo que pasa. Es que te salen. Las combinaciones que hay. Que son de 3%. De 10%. Y de 15%. De spiritual pressure. Por ejemplo. ¿No? El 15% es el más tocho. Y es con lo que os debéis de quedar. Pero tenéis estas variaciones. Con spiritual pressure. Con el ataque. El focus. Son diferentes porcentajes. Pero es más de lo mismo. La stamina también. Y así con todo. En cambio gente. El pincel negro. Lo que hace. Es que directamente. Os da un stat aleatorio. Pero maxeado. O sea que si os sale spiritual pressure. Os dará 15% sí o sí. Y es bastante tocho. Si os sale ataque. Os dará el máximo. Que es el 15%. Y así con todos. Por lo tanto. Los negros. Cuestan conseguir. Pero son tochos. Porque básicamente. Hacen que sea más fácil sacar. El sub stat que buscamos. Cuando hacemos el rerole. Esta es una forma de rerolear. Que digamos que. Es como la más eficaz. Y la principal. Pero luego hay otra. Que es un poco más coñazo. Pero. Por ejemplo. Si subís un accesorio. A 5 estrellas. Que no queréis. Ya sea por razón X. O razón Y. Da lo mismo. Podéis utilizar. Este accesorio. Para hacer rerole. Lo que pasa. Que estos accesorios. Contarán como un pincel rojo. O sea que os puede salir. Un stat aleatorio. Y las tres variaciones. No os va a salir. A la variación máxima. Como lo hacen los negros. Por lo tanto. Es una forma poco viable. De rerolear. Ya que primero tenéis que subir. Un accesorio a 5 estrellas. Y luego tenéis que utilizarlo. Y el rate de que os salga. Lo que buscáis. Es muy bajo. Por lo tanto. No renta. Porque tenéis que gastar. Muchos materiales de mejora. Para lo poco que ganas. ¿No? O para el rate muy bajo. Que tiene. De que te salga bien. Entonces. Lo más recomendable. Es ir gastando pinceles. Ahora. ¿Cómo funciona. El rate roll. De los sub stats. Porque esto también. Es una cosa bastante curiosa. Y en mi opinión. Está bien hecho. Ya que tú. Cuando haces el rate roll. Lo que suele pasar. Es que te salen ciertas opciones. Entonces. Tú puedes elegir. Una opción. Básicamente. La mejor que te salga. Aunque no es lo que busques. Siempre te tienes que quedar. Con la mejor opción. Y cuando os quedáis con eso. Y se le queda grabado. Al objeto. Gente. Al accesorio. Cuando hagáis rate roll. Otra vez. Básicamente. Os va a salir. La misma ruleta. Con diferentes opciones. Pero vosotros. Podéis elegir. De si. Seleccionar. La nueva mejora. Si os sale uno mejor. O también. Podéis quedaros. Con la vieja. Que teníais. Y gracias a esto. Por ejemplo. Si os sale. Yo que sé. 10% de espiritual pressure. En vez de 15. Es una buena opción. Pero vosotros. Tenéis que seguir haciendo. Reroll. Porque no es el máximo. ¿No? Entonces. Por ejemplo. Si hacéis reroll. Y os salen stats. Mucho peores. Que espiritual pressure. 10%. Lo que podéis hacer. Es quedaros con el que ya tenía. Y así. No perdéis. Ese subestad. Y claro. Se agradece. Que te puedas quedar. Con el mejor subestad. Aunque sea. El que ya tenías puesto. Porque normalmente. En los juegos. Lo que suele pasar. Es que si tú haces reroll. De los subestads. Pierdes. El que ya tenías. ¿No? No se te queda. En cambio. Aquí sí que se queda. Y puedes volver a seleccionar. Y eso es lo que quería destacar. Que es bastante buena. Esa mecánica gente. Si veis que me he dejado algo. Lo podéis dejar en los comentarios. Y así. Podéis ayudar a la comunidad. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos. En la próxima. Chao.